Bueno, primero que todo, pues hemos estado muy pendientes de la salud del vicepresidente, he estado en permanente contacto con su señora. Anoche, a eso de las once y media de la noche, fue la última vez que hablé con ella, ahora voy a volverla a llamar. Me dice que los médicos dan un parte de estabilidad, que todos los signos vitales están bien y estaremos pendientes y hacemos, por supuesto, votos para su pronta recuperación. ¿Quién es la especulación, presidente, a lo largo de lo que pienso? No, hay mucha especulación y los médicos están... él tiene una infección, una infección, me lo dijo desde hacía dos días antes de venirme, que tenía una infección que se ha complicado y ese es el origen del problema. Yo no sé en la próstata, tenía una infección en la próstata, pero luego lo de ayer es lo que los médicos están evaluando y no quiero dar ningún parte que no me hayan dicho los médicos directamente. La señora Monserrat, con quien, como les dije, he estado en permanente contacto, pues me dijo anoche, a eso de las once y media de la noche, que los médicos se han dicho que estaba estable, que los signos vitales todos estaban en buena forma, de manera que vamos a esperar a que los médicos nos sigan informando. Presidente, ¿cuál es el estado de salud en este momento del vicepresidente directo para Caracol? No, pero ya les dije. Presidente, sobre la OECD, el apoyo de Italia, ¿cómo le fue ayer con eso? Ayer fue un día muy interesante. Discutimos con todos los líderes del mundo del G20 la situación económica mundial, la necesidad de tener una posición común, de apoyar a la Unión Europea en todos los esfuerzos que está haciendo para fortalecer su sistema financiero, para fortalecer sus economías, para volver a crecer. El gran reto en este momento es combinar el ajuste fiscal con crecimiento y eso requiere creatividad, la Unión Europea está en eso y discutimos ayer en profundidad esta situación porque nos afecta a todos los países del mundo. Pero somos optimistas de que la Unión Europea tiene claro qué es lo que tiene que hacer, necesidad de voluntad política para ponerlo en marcha y hoy vamos a seguir discutiendo ese y otros temas. Presidente, ¿qué información tiene usted acerca del general Santoyo? ¿Qué información le ha llegado a su espacio? La información que tengo es que las autoridades norteamericanas lo están requiriendo y sería muy importante que el general Santoyo fuera y respondiera ante la justicia norteamericana por sus actos. Pues digamos que tiene que responder a sus actos. ¿Hay indicios de culpabilidad? ¿A usted le han llegado esos indicios? Yo no puedo presumir, pero si lo están requiriendo es por algo y lo importante es que vaya y responda, por bien de la institución y por bien del país. ¿Ha aprovechado este escenario para hablar sobre la lucha contra las drogas, presidente, con el presidente Carlos? Bueno, hemos aprovechado este escenario para hablar con muchos mandatarios, con el primer ministro británico, con el presidente de Rusia, con el propio presidente Barack Obama. Estas cumbres, parte de su propósito es permitir las reuniones bilaterales, inclusive las reuniones informales, muchas veces en esas reuniones informales se hacen más cosas, se toman más decisiones que en las reuniones formales y eso lo hemos aprovechado muchísimo en muchos sentidos y creo que ha sido una reunión muy fructífera. ¿Cuál es el papel en el encuentro de hoy que vamos a hablar? Hoy se va a hablar sobre el tema de la estructura financiera internacional, de la gobernabilidad financiera y económica y del desarrollo sostenible, de la economía verde. Dos temas donde Colombia tiene una importante participación. En este último tema, como ustedes saben, nosotros hemos jugado un papel bastante proactivo en la cumbre de Río Más 20, que se va a celebrar esta misma semana en Río Janeiro. Es una cumbre que esperamos tenga un final exitoso en el sentido de poder determinar unos objetivos de desarrollo sostenible. Esa es la propuesta colombiana que ha tenido mucha acogida, pero todavía están en negociaciones y esperamos poder tener luz verde para esa propuesta. Presidente, precisamente usted o Colombia es la primera vez que viene a esta cumbre. ¿Qué elección le deja precisamente en medio de esta crisis mundial económica? Pues primero que todo, un gran privilegio para Colombia haber sido invitada a esta cumbre. Segundo, una gran oportunidad de poder compartir con estos líderes del mundo los problemas y las soluciones. Nosotros ayer les expusimos la experiencia colombiana. Hace 10 años nosotros pasamos por una crisis parecida a la que está viviendo España, a la que está viviendo Grecia, a muchos de los países europeos. Les indicamos cuál fue nuestra receta, que fue afortunadamente muy exitosa, donde no se pueden tomar posiciones fundamentalistas, donde hay que tener pragmatismo y donde hay que tener voluntad política. Eso es fundamental, porque la voluntad política es lo que traza el rumbo y da confianza. Y lo que le falta al mundo en este momento, lo que le falta a los mercados es confianza.